Movistar, compartida la vida es más Volvemos amigos, estamos aquí en el Estadio Monumental Ya están los equipos en la cancha, se anuncian las formaciones Conozcamos a los protagonistas de la República de Arequipa Víctor Hugo Rivera es el árbitro principal César Guillén, Víctor Raez son los asistentes El cuarto es Juliano Rodríguez El comisario es Michelangelo Saavedra Los 11 de Chemo para hoy, Fernández en el arco Reboredo, Galván y Galique los tres del fondo Álvarez, Torres, González e Ismodes los cuatro del medio El enlace es Pablo Vitti Arriba Andy Polo que debuta y Johan Fano en el equipo de José Guillermo del Solar Alianza Atlético va con Reyes en el arco Vera, Phillips, Carabalí y Monroe Camarino, Atoche, Valladares, Can y Rojas en el medio El único punta es Efraín Biafara José Guillermo del Solar En el equipo de Roque, Raúl Alfaro Los suplentes en Universitario John Top, Miguel Ángel Torres, Martín Morel, Raúl Ruidías, Johan Vázquez, Jesús Rabanal y Piero Alba En alianza Atlético, los suplentes Omar Reynoso, Maldonado, Ríos, Debra, Sotelo, Rey y Guerra Junto a Universitario va a trabajar Humberto Arbolú Tarazona Humberto, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal, Daniel? Reiterada, buenas noches para ti Para Ramón, para todos los amigos de CMD Ya está la U en la cancha El que no está todavía en el banco de suplentes es Chemo del Solar Que ya viene saliendo en estos precisos momentos Hay que recordar, Daniel, una estadística importante Que la U en casa no pierde hace 14 fechas Estamos hablando de julio del año pasado cuando fue derrotado por Alianza Lima Después no perdió nunca aquí en el Monumental En el campeonato tiene 4 partidos jugados El primero lo empató con el Aurich Y luego ganó consecutivamente a San Martín, a Huancayo y al Bois Vamos a ver cómo le va hoy con Alianza Atlético Junto a Alianza Atlético saludemos nuevamente a Martín Kutbalker Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel Ramón Humberto, amigo de CMD? Efectivamente la gente de Alianza Atlético ya está en la cancha con su técnico Roque Alfaro El día de hoy el conjunto norteño busca resarcir en una situación complicada Que tiene actuando en calidad de visitante Viene a buscar su segunda victoria Tan solo una ha conseguido en los cuatro enfrentamientos En los cuales le tocó visitar Venció a Cobresol y de ahí en adelante sus partidos fueron todas derrotas 1 a 0 cayó ante Alianza Lima en Matute 2 a 0 ante Niu Un Comercio en Tarapoto Y 4 a 0 ante Cienciano del Cusco en el Garcilaso de la Vega Sin embargo, el día de hoy para un técnico como Roque Alfaro Con toda su experiencia en el fútbol Nada mejor que enfrentar a Universitario Deportes Para resarcir esta difícil situación en la cual se encuentra el conjunto norteño Adelante con ustedes, compañeros Martín, una duda El 27, el colombiano, ¿es Fernando Monroy o Fernando Monroy? Monroy, con Y al final Monroy, con Y al final Gracias Los jugadores ya están en la cancha El pitazo inicial dará comienzo a un partido lleno de emoción 90 minutos en donde tenemos que alentar, gritar y celebrar nuestro fútbol Salud con Cristal, la cerveza del Perú Le levanta los dos pulgares Michelangelo Saavedra a Víctor Hugo Habla Víctor Hugo, vamos Estamos en hora Daniel, falta un minuto A ver, ajá Ha pitado Víctor Hugo Rivera Ya se juega aquí en CMD Universitario Alianza Atlético Galiquio La tiene en el fondo Galván El que trata de salir a presionar es el bebé Valladares Galiquio Trata de salir jugando Universitario El pelotazo largo de Raúl Fernández La primera pelota que tocó en el fútbol profesional Andy Polo La devuelve Phillips Arriba la va a buscar Alianza Atlético con Rojas Viti, va Viti, salió bien Viti Se acerca Damián para colaborar La descarga es con Antonio González Reiner que se muestra Abierto Álvarez, primero Fano Salió bien Fano, la pide Viti Volvía para recuperar Rojas Se equivocó Alianza Atlético La pelota en el área Polo, 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 Polo Esquina, la primera para Universitario Antes del primer minuto Desde la esquina de la pelotita parada para Universitario Ramón Fue el movimiento de este chiquito Andy Polo La va a buscar por un sector bandoso de Universitario La triangula bien a la U Buena pelota, pica en diagonal De primera el arquero termina salvando la caída Era el primero para la U Le deja tres para la contra Al Faro con tres de la U El centro de Viti, arriba el centro de Viti Le dejó tres al Faro pero vino Horrible Y dijo que no se venía a defender Galiquio La tiene Galiquio La tiene Galiquio en el área Esperan varios la devolución Bandera Bandera de parte De Damián Ojo que quedan tres Le dice Chemo Lo acaba de decir Peredo Le dice Roque, Raúl Alfaro Campeón con River Rico equipo ese Dirigía el Bambino La base está Decía el Bambino Pompido Gordillo Ruggeri Gutiérrez Montenegro Gallego Enrique Al frente de River Como bien decía Daniel Salió campeón con Nules también También claro que sí Claro En un ratito Te saco toda la ficha Sácame los gráficos Martín Cómo no Todos Todititos Le va a dar en el balón Detenido A Toche El remate era de Fernando Monroy Rebotó en la barrera La va a buscar de nuevo Arriba Monroy La ganó Monroy Antonio González La pide Polo Larga Vuelve Can para Recuperar Abajo va a jugar Universitario Había falta Galiquio Galván Los tres del fondo Galiquio Galván Y Renzo Reboredo La tiene Renzo Reboredo Picaba Fano Se recogió un poquito Fano para colaborar Vuelve para Alianza Atlético Roja Se equivocó de nuevo En salida La tiene Viti Con espacio Para meter una buena pelota La tiene Viti Hizo la pausa Viti A ver quién se mueve Se muestra Reiner La tiene González Abierto Damián La pelota que viene Para Polo Va Polo para apoyarse Se apoyó bien Ismodes para tirar el centro Va Ismodes Buen centro Buen centro Aquí está Aquí está Se llenó de pelota Álvarez Había hecho bien el movimiento Pero después no tuvo Cómo resolver Viti para darle Viti para darle Viti Se lamenta El chileno Abajo Jugará Alianza Atlético Pero todo desinicia En el taco importante Que hace Andy Polo Un centro pasado Para atrás Selena de pelota Me parece Cristiano No toma una decisión Correcta creo No decide Si pegarle cabeza Y con el pie La pelota Termina pegándole Un poquito más abajo Creo que le pegan El ombligo Por eso creo que Estoy en una buena definición Pero todo desinicia En el taconazo De Andy Polo El chepo grita Guaso De cabeza Como diría el tío Ovides Se llenó de polota La tiene universitario De nuevo Con John Galicchio Mandemos un abrazo Al tío Ovides Al tío Ovides Lo máximo Ovides Fuerzo abrazo Para mi amigo Ovides Hace tiempo Que no te veo Ovides La tiene el chileno La pelota para Polo Polo para darle Polo Con lo justo Llegó Paolo Phillips Que va a tener que estar iluminado Hoy Polo Que va a presionar Nada Igual Balones Balones Diría Gilberto Y que siga el fútbol Y lo va a presionar bien Andy Polo Galicchio La tiene Galicchio Otra vez por el segundo Álvarez Por el segundo Álvarez Por el segundo Álvarez Aquí viene el chileno La metió al área Y a Carabalí No puede salir Alianza Atlético Insiste Universitario La tiene González La dejó corta Y se viene la contra Con Can Que encara bien Y va Can Y va Can Y va Can Y va Can Volvió bien González Para obstaculizarla Recuperó Rainer Y va la U de nuevo Álvarez Viti Álvarez Por el otro lado Llega Damián La pide Fano La pide Fano Fano para peinarla Fano para girar Fano para apoyarse La tiene Viti Volvió bien Para recuperar Alianza Atlético Como Roy Que no pudo salir Reboredo Que la pone abajo Para jugar Rainer Viti Rainer Lo va a presionar El bebé El bebé Rubén Valladares De Máncora Que rico vivir en Máncora No Ramón Que triste de ir ese Debe ser aburrido Nacer en Máncora La tiene Damián González Usted va a pasar Todos los años Se tira Sus vacaciones Por favor No me diga nada Y me encuentro Y me encuentro Como buena gente Te voy a mandar En cana Por favor Usted todos los años Se tira 15 días Ahí tranquilo Viene bien Bro No, el que te podría Mantar en cana Soy yo Tú sabes Que no fue en su daño Que no te haga daño Ajá Está buena esa Álvarez Ya sabes Martín La pelota viene Para Alianza Atlético La tiene Can Monroy Que va a pasar Can Presiona Universitario Salió bien Can Pasó Can Sigue Can Toque Can No hay nada Dice Víctor Hugo La tiene Polo Va Polo Polo Espera que pase Damián Y va Damián En el área Viti En el área Pano En el área Polo Va Damián Es derecho Damián Va a buscar su perfil La tiene Damián Y le ha costado No pegarle con pierna izquierda No tiene el sentir De la sorpresa La U Una buena contra Que inicia Pero sin embargo Tiene que buscar su pierna A Es Damián Y ahí se recupera La gente subiendo Se vino el tiro de esquina Le va a dar Universitario En la pelotita parada Le va a dar Viti Viti Un amigo que está llamando De su viana Mi amigo Judo Te mando un fuerte abrazo Cuando venís Trae un pescado Para Daniel Peredo Bueno Por lo menos Un pez espada Usted querés Le va a dar Viti En el balón detenido Buen centro La sacó La sacó Paolo La sacó Paolo Filipe La viene a buscar Viafara Rainer Quiere presionar Un poquito Camarino La comienza De nuevo Universitario Antonio González Reboredo Álvarez, Álvarez busca el perfil para tirar el centro, Rainer, la círculo universitario, busca el momento preciso para ese pase, la tiene Viti, ojo Rubén, Rubén es el bebé, falta, sí señor, buen movimiento hoy día de Viti, tiene muchas ganas, se está moviendo por los dos del frente de ataque, atrás de los dos punta, se busca el espacio, espérame que voy, le dice Galván, tranquilo, cuando termine encarándole termina cometiendo la falta, Galván va por atrás, por el segundo palo, está junto al chileno, ajá, eso, eso, eso indicó algo, a ver, mete gente la U, jugada para Galván, como en el partido con Voi, lo buscaban en el segundo al negro, Se quedó larga, no, no pudo levantarla bien, le pegó seco Larguero, Daniel Reyes, Monroy, Can, la tiene Can, la salida va a ser ahora con Rojas, por el otro lado, Ángelo Vera, Rojas, Vera, la tiene Ángelo Vera, el pelotazo para el bebé, que tiene movilidad, la tiene Rubén Valladares, el balón para Biafara, Biafara para bajarla, duro Galván arriba para rechazar, se lo llevó puesto Biafara. Es fuerte el colombiano. Sí, señor. Este colombiano es el que jugaba en Esporancas y tuvo un problema, precisamente con los jugadores de la U, ¿no? Correcto. Hacer una jugada... Por pararla con, ya sabes. Hacer una jugada en homenaje al tenista colombiano, Potito Estaraz. Exactamente. Fue un homenaje. Sí, señor, nacido en Cali, Colombia en el año 1981, 1,79m, debutó en el año 2003 en Estudiantes de Mérida. Ajá, ¿le gusta el grupo Nietzsche o no? Seguramente. A fin de año. Va a jugar largo Daniel Reyes. No te puedo decir más que organizó ese fiesto. Largo el pelotazo. Biafara para peinarle, el bebé para la segunda. La segunda le quedó, sin embargo, a Galván. Salía Fernández. Galván se va a apoyar con Reboredo. Reiner. Reboredo de nuevo. Viti que viene para organizar. Reiner. Álvarez. Trata de presionar Alianza Atlético, de ser incómodo para la U. Fano que se recoge, la peinó bien para Viti. La tiene Viti. Recuperó Carabalí. Qué grandote Carabalí, ¿eh? Phillips que la saca. Biafara que viene. Reiner. Mano. Se la llevaba con la mano. Reiner Torres, el árbitro está cerca de la jugada. Israíl Can. No está en el banco de los suplentes hoy. Está donde trabajó, donde calentó hoy el profe Alejandro Richi. Y va Alianza Atlético, la tiene Rojas, Rojas. Falta. La falta fue de Damián. Pero ahí está medio camuflado, porque no puede estar ahí viendo el partido Richi. Si lo ve el cuarto o el impuesto en un tiro a esquina, por ahí lo puede limpiar, ¿eh? Rojas suba en la bolsa de Alianza Atlético, ¿no, Martín? Rojas sume la bolsa de Alianza Atlético. Alianza Atlético hizo la pausa, la descarga va a venir con el bebé. Cara a cara con Galiquio, va el bebé. Se muestra a Toche. Recuperó Galiquio, dudó a Angelo Vera, la pide larga por...